Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, canal donde subo dos vídeos cada mes, así que no dudes en suscribirte para no perdértelos. Os traigo un juego llamado Estrobofagia, un juego extraño, algo incómodo, de los que solemos hacer aquí en el canal, juegos así muy muy raros, de que parece que no existan, pero sí existen, los encuentro por ahí en el subsuelo, en el ultramundo de las cosas extrañas de los videojuegos y no sé qué voy a contarme, la verdad, estoy un poquito preocupado incluso, espero que no sea demasiado raro. Single player, play. Y así comienza, chicos, estamos... a ver, es que qué le pasa a este juego, estamos como en una pesadilla, ¿no? Me estoy fijando así como se ve, y es como una noche con luna, ok, donde hay también una... es que no sé muy bien qué es eso. Me da miedo incluso moverme, chicos, pero lo voy a hacer, hay que moverse, no me puedo quedar aquí, vale. Uh, tengo un teléfono de última generación. Sigue la señal, vale. Ah, ok, aquí parece que sube la señal. Señal anónima, mira, es como si fuese un... una puerta... a otro planeta, o algo así. No puedo abrirlo. ¿Es esta puerta? Ah, no, es aquí. Vale, pulso. Nos conectamos a internet. Mirad los mensajes, pero si tengo el... mando desconectado, a ver, ok. Mensajes. ¿Estás conectado? Ok, sí, sí, voy a contestar. Estoy listo. Es que no sé, parece como si fuese otro planeta. Es muy extraño, muy moderno, de repente. Sí, quiero... Estoy listo. Ready. Ready, pero contesta, hijo mío. Que sí, que estoy listo. No, no lo entiendo. Quiero contestar eso. No, me deja contestar. Déjame contestar. Ready, ready. Sí, estoy... Estoy, estoy ready. No me haces caso. Vale, he contestado. ¿Qué pasa, qué pasa ahora? Sí, ¿ahora qué? ¿Qué habéis hecho? Me han abierto la puerta misteriosa. Tengo un mensaje, a ver. Recuerda... Te puedes perder en el bosque. No te vayas muy lejos de la luz, desgracias por el consejo. Luces. Tengo luz. Buena. No está mal. Mejor es nada. Mejor que nada, mejor dicho. Mejor es nada. No, no sé, porque si... Nada es esto. Así que mejor es luz. Sí. Vale. Por las luces. ¿Vengo por aquí? Sí, esta es la puerta, ¿no? Me recuerda un poquito la puerta de... The Monsters. La película de Disney. Pixar. Pero en lugar de ir a la habitación de un niño... Que se asusta... Estamos en un bosque futurista. No sé, en serio. No sé, en serio. Hola. Voy a intentar mezclarme con ellos. No parece raro. Sé que parezco raro, pero para ellos a lo mejor no lo parezco. Al hacer esto. ¿Qué tal? Buenas noches. Jeje. Buena música. Sí. Ok. No puedo decirle a esta gente que estos están locos. O sea, son alienígenas bailarines. Mira qué cara tiene. Oh my god. No te alejes de la luz, ¿vale? No va a ser un problema. Aquí hay un montón de luz. Bueno, esta es gente bailando. Pero no son personas normales. Vale. Y tampoco bailan muy normal. ¡DISIMULO! Voy a disimular. Tengo miedo. No sé qué va a pasar aquí. Oh my god. Tito a la cara. Hay un DJ alien. No, no. O no lo hay. ¿Hay una persona ahí o no? Bueno, una persona. Sí, sí, sí. Hay alguien haciendo así. Os lo he dicho. Os lo he avisado. Que iba a ser un juego muy raro. Y así es. Una botella. Y la puedo lanzar. ¿Y cuál es el objetivo que tengo que hacer? Es que es un juego tan extraño. Es una fiesta alienígena. Es una fiesta alienígena. Si es que son aliens. Que no lo sé. No sé ni qué son. ¿Habéis visto? No sé dónde tengo que ir. ¿Dónde debo ir? Al bosque no, ¿no? Bosque mal. Solo puedo agarrar eso. Eh, ahí hay algo. Vale. Telefono. Un código QR. ¿Y ahora? Ay. Ay, perdón. Yo no quería quitar la música. ¿Qué pasó? Mensaje, mensaje, mensajes. Bienvenidos todos al festival. ¿Qué es el festival? Vale. Ahí vino y no sé qué gratis. Disfruta la fiesta. Ha comenzado. What? What? Otra canción, ¿no? Uy. A ver. Lo siento en mi cuerpo. Ya estamos aquí. Eh, bailar me trae a la vida. O sea. Estamos como en el chat de la fiesta, ¿no? Como un WhatsApp. Mira como bailan. Ay, Dios mío. No me esperaba este juego, en serio. Es que no me lo podía esperar. Algo tan raro. Vale. Pero me quiero ir. ¿Me puedo ir? Es que no me gusta esta fiesta. Hay algo. Takes one. Me estoy alejando, eh. ¿Puedo correr? ¿Puedo alejarme de la fiesta? ¿Con qué propósito? O sea. ¿Realmente la fiesta es peligrosa? ¿Y debo buscar otro sitio? Luz. Luz. Aquí hay algo. ¿Qué juego tan misterioso? Código QR. Vale. ¿Esto qué es? ¿Otra puerta? No parece la misma, ¿verdad? O sea. ¿Son diferentes lugares? ¿Qué hace esta puerta aquí? A lo mejor es parte de los ritos. Dice, no se puede abrir. Es como un juego misterioso. Tiene muchos serietos. No lo entiendo, chicos. Es el aturito. Así que. Lo podéis probar. Y a ver si vosotros sacáis alguna conclusión. O sea. Tengo una botella. Aquí también hay botellas. ¿Y esto qué? Es solo para leer los mensajes. Son como chats, ¿no? Cada vez que localizo un código QR. Me meto como en un chat. Es que es muy raro. Porque ves una fiesta. Pero a la vez sientes que el juego. Tiene cosas siniestras. Unos palitos estos de luz. ¿Es en serio? ¿Va o no va? No. Sí, agarra uno, dice. Tengo uno. Para usarlo. ¿Vale? Lo estoy usando. Se ven las manos por ahí marcadas. Me dan miedo. O sea. Por mucho que estén felices y bailando, celebrando algo. Esto no es el lugar donde quiero estar. Creo que la fiesta es una tapadera. Y aquí están pasando cosas raras. Ay, Dios. Hay un tipo ahí. Perdido. ¡Ah! Me ha pegado. Y me rompió la luz. Ostras, qué miedo. Hay más, ¿eh? Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Os lo dije. Ay, Dios. No, 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 no. Corre, 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 corre. ¡Socorro! Voy a morir. Voy a morir. Lo sabía, lo sabía. Está lleno de tipos así. Pero son iguales que los de la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Solo se calman con la música? Escucho muchos pasos. Debe haber algo súper secreto por aquí, chicos. Que no quieren que veamos. Y la fiesta es solo una distracción. Debo encontrar eso. Debo encontrarlo. Ay, Dios. ¿Sonido? Ok. Aquí hay algo. Hay algo verde. ¿Es donde antes? Creo que estas cosas me salvan, ¿eh? A ver, si tengo esto en la mano. Lo tengo. Hola. ¿Eres mi amigo? ¿Lo tiene que ver de frente o qué? Me esquiva. Creo que los sticks estos me ayudan, ¿eh? A ver. Más gente. Pero no todos, ¿eh? Porque delante me he atacado con el stick y todo. ¿Algo incluso que se apague, no? No lo entiendo. Poned en los comentarios que os parece el juego y qué mensaje pensáis que está intentando transmitirnos. Otra vez la puerta. No se puede abrir esa puerta. No se puede abrir esa puerta, ¿eh? Y parece importante, ¿verdad? A ver, voy a acercar a otro. Me ha pegado un susto. No se ve nada, ¿no? Claro. Con el teléfono me atacan. Con esto no. Pues, eh... No sé qué hacer. Creo que voy a volver a la fiesta. Si es que puedo. Hola. ¿Dónde era la fiesta? Quiero volver. Prefiero estar ahí en modo feliz que aquí. Aquí me da miedo. Muy gatito. No la encuentro. Teléfono. The floor. Para allá. Para allá. ¿No? Para acá. ¿Para acá? Quiero ir a la fiesta. Hay como cobertura. En los 10 estamos cerca o lejos. Dos señales. Quiero bailar, quiero bailar. Me arrepiento de haberme ido. Tengo un tipo este. Otra puerta. Hay muchas. ¿Y cómo se abren? Aquí es raro, tío. Es el mismo sitio. Vale. Todo recto para allá. Creo que es la fiesta. Sí. Vale. Prefiero la fiesta. Gracias. Uff. Pues aquí al lado de esta gente tan extraña que me ha atacado cuando le han tenido posibilidad. Me despido. No sé qué esconden en las puertas. No sé ni siquiera si son personas o son alienígenas. No lo tengo claro. Pero el juego es raro, raro, raro. Si os ha gustado, no olvidéis tocar el like, comentar lo que os ha parecido y suscribiros al canal de TGN Spanish para no perderos ninguno de los dos vídeos que subo cada mes aquí. Eh, por supuesto, también hay un montón de vídeos súper chulos cada día o cada X días aquí en TGN Spanish, así que disfrutadlos mucho y apoyadlos un montón. Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte. Y hasta la siguiente TNT. Madre mía. Qué fiesta tan extraña. Qué gente tan rara. ¡Gosta! ¡Gosta!